Tanto pintar, me surgió una duda. ¿De qué están hechas las pinturas? Las pinturas están hechas de pigmentos artificiales, en general químicos, lo que contamina mucho el medio ambiente. Por eso hoy te voy a enseñar a hacer pigmentos naturales. Así que, ¡vamos al laboratorio! Ya, para comenzar a hacer los pigmentos naturales, tenemos que escoger verduras, frutas o flores que puedan generar algún líquido con color. En este caso, revisando la cocina de mi casa y buscando, encontré uno que siempre tiene gran colorante, el repollo morado. Lo primero para hacer el pigmento natural es sacar las hojas del repollo, las picamos. Después tomamos las hojas, las llevamos a una olla. Ponemos la suficiente cantidad de agua. No te olvides, toda esta actividad debes realizarla junto a un adulto responsable. Y llevamos a la cocina y lo dejamos hervir. Aquí esperamos hasta que hierva el repollo. Mientras esperamos, vamos a hacer otro pigmento derivado de la cúrcuma. Para preparar el pigmento de la cúrcuma, yo voy a usarla en polvo, pero también puedes usar otra de otro origen. Para preparar el pigmento, hay que diluir la cúrcuma en alcohol. ¿Cuánto de alcohol? 200 ml. Ahora agregas una cucharada sopera de cúrcuma. Una vez que ya el repollo hirvió, se deja enfriar y luego se empieza a colar el líquido para no tener ningún tejido de repollo morado dentro de la solución. Con los pigmentos naturales ya listos, ahora sí podemos ir a pintar. Ahora viene la parte entretenida. Vamos a utilizar pinceles, mezclador, hojas para pintar, por supuesto, y algunos otros componentes que después les voy a explicar. Vamos a partir con el repollo morado. Hay que ponerlo en uno de los círculos del mezclador. Ahora pinto. A medida que se va secando el pigmento, vamos a ver mejor el color. Como buena científica y artista, hay que registrar el color a que pertenece. En este caso, a repollo morado. Ahora lo mágico va a ser tener una gama de colores a partir de mezclas. ¿Qué mezclas? El repollo con distintos componentes, los cuales les voy a mencionar ahora. Sal, bicarbonato, carbonato de sodio y vinagre. Voy a partir con el bicarbonato. Sacamos un poco y lo mezclamos con el repollo morado. Y wow, ahora ya no es morado, es verde. Ahora nuevamente pintamos y registramos. Ahora voy a hacer todas las mezclas posibles. Ahora vamos a repetir lo mismo, pero con la cúrcuma. Bueno, y en tu casa puedes hacer mezclas infinitas. Busca todos los componentes que tengas y te voy a mostrar lo que puedes obtener. Te desafío a hacer la mayor cantidad de colores en tu casa. Acá llegamos hasta los 24. Si te gustó esta actividad, coméntanos. Y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Chao.